¿Qué tal amigos de Quiero TV Deportes? Y Silvatazo Inicial, un gusto saludarles ya desde el Coloso de la Colonia Héroes, donde prácticamente en unos 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, estará dando inicio este partido adelantado de la jornada 9, Necaxa versus la Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué poder decir de este encuentro? Pues bueno, que Necaxa ya deje atrás esa parte de que Chivas aquí se lleve prácticamente siempre los empates o siempre las victorias, toda vez que la última vez que Necaxa le logró ganar al Chiverío, pues bueno, fue en el ya muy lejano clausura 2008 y en aquella ocasión, pues muchos aficionados acérrimos al rayo, lo sabrán tanto de Pablo Cuatrochi, vaya que ha pasado bastante tiempo. Hoy las papeletas dictan otra cosa, las Chivas Rayadas del Guadalajara, por ejemplo, pues no han podido en calidad de visitante, solamente han sacado tres puntos ante el Atlético de San Luis, por lo cual lo vuelve un partido un tanto equilibrado, sobre todo con esta parte de Necaxa, que aunque ellos dicen que no les importa mucho el invicto, pues creo que es un atenuante principal para seguir tratando de competir, tratar de seguir siendo ese equipo con hambre que prácticamente está resarciendo todos los daños de lo que pasó en el pasado, sobre todo en el último semestre con respecto al famoso centenario que se convirtió o se volvió un centenariazo. Así es que las papeletas están servidas, Necaxa versus contra Chivas son los datos más importantes y por supuesto las historias de este cotejo se las estaremos contando a todos ustedes. Desde el Coloso de la Colonia Héroes o Estadio Victoria para Quiero TV Deportes y nuestros amigos de Silvatazo Inicial, Alex Medina, Susa Rey.